Y que luego Dios les mande a ustedes una rostita chiquitita Como esta que te canto para ti Muchas gracias Es la dueña de mi amor Tiene el nombre de una flor Pero es mucho más bonita Rosita, Rosita Es la dueña de mi amor Tiene el nombre de una flor Pero es mucho más bonita Rosita, Rosita En el campo está la flor Esperando siempre al sol Y a mí me espera en casita Rosita, Rosita Una rosa y el amor Una sola cosa son Cuando miro su carita Rosita, Rosita Es la dueña de mi amor Es la dueña de mi amor Tiene el nombre de una flor Pero es mucho más bonita Rosita, Rosita Muchas rosas hizo Dios Y escogiendo la mejor Me la dio toda tu vida Rosita, Rosita Solo falta en este amor Que la flor me dé otra flor Una rosa chiquitita Rosita, Rosita Es la dueña de mi amor Es la dueña de mi amor Tiene el nombre de una flor Pero es mucho más bonita Pero es mucho más bonita Adiós Adiós Me voy Me voy Me voy Gracias.